Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a estar explicando algunas cosas, vale Bueno, primero que nada, el segundo visario de Monsertia se viene en un rato más, vale En un rato más, o mañana, vale No se preocupen por ello, por aquello, pero bueno El video de hoy se está haciendo más para Tenía que explicar un poco sobre el canal, de lo que vamos a hacer a futuro con el canal, vale Lo que va a pasar con el canal, es que Se va a dividir, yo creo que en dos partes, vale En Minecraft, que sería haciendo Ramos, tendríamos haciendo la serie Y lo otro, sería Fortnite, que Fortnite lo voy a dejar de subir, o sea, por un tiempo Para dedicarle tiempo al Minecraft, vale Lo otro, es que el video que ya, que el video Ya tiene nueve visitas, gente, pensé que lo busco Ya tiene nueve visitas en menos de diez horas Literalmente estoy muy contento Por el crecimiento que está teniendo el video y demás Así que, por eso Muchísimas, muchísimas gracias Ahí está, diez visitas en siete horas Muchas gracias a todos Ahí está, ahí está De visitas en siete horas Muchas gracias, gente Por eso Y vale Los capítulos de Monsetia se van a venir día por medio, vale Día por medio Yo creo que sería Bueno Tener un episodio, vale Y bueno Después de más adelante Cuando Más adelante Más adelante Vamos a subir algún Algún otro video de LOL Del Valorant De Counter Strike No lo sé Ahí lo estaremos viendo, vale Y bueno Después Ahora Le estoy Viendo un anime Sí Estoy viendo un anime Y por eso No he jugado tanto a Minecraft Pero terminé la primera temporada ya de Yoyos Vicerreadventure Muy buen anime En el tercer capítulo 10 en adelante Pero bueno Ese Es muy buen recomendable Al igual que a Kamega Kill O Naruto Bueno También Quería Explicar Que En Por ejemplo En Minecraft Me llamo el Chubi En TikTok Me llamo el Chubi Bueno Quería explicar eso Era Que el nombre del canal No se va a cambiar Gente Eso Y lo otro sería Que Youtube me estará dirigiendo En los comentarios Vale Y bueno Ya ya se como En los videos de Monsetiva Para que dejen en los comentarios Ya se Que Vamos a poder hacer Ya se que hacer Vale Y eso Es solamente que Al subir el video Me pide algo Y bueno Ahí lo vamos a hacer A la hora del video Bueno gente Espero Que les haya gustado el video Este es un video así Random Así que Gente En descripción Van a tener el servidor de Discord Bueno gente Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.